El Senado ha aprobado este miércoles en su último pleno de este año la Ley de Reforma Educativa conocida como Ley CELA, con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones, y sin realizar ninguna modificación en su tramitación en la Cámara Alta, por lo que el texto no debe regresar al Congreso y se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado. La ministra de Educación ha celebrado la aprobación de esta reforma, una de las leyes más polémicas de lo que llevamos de legislatura, por puntos como eliminar el castellano como lengua vehicular en Cataluña. Hoy acabamos de dar por fin la bienvenida a la LOMLOE, y esto significa abrir una gran avenida de oportunidades allí donde la LOMCE tenía una carrera de obstáculos, muros, dobles caminos, incluso en la enseñanza básica, con doble titulación, el que podía ir muy rápido, podía avanzar, pero el que tenía alguna dificultad, el que tenía algún condicionamiento de origen, este tenía, encontraba todas las dificultades en su camino. Finalizada esta sesión, el Senado ya no volverá a la actividad plenaria hasta el próximo 2 de febrero, que previsiblemente será de control al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si bien el reglamento recoge la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria durante el mes de enero, extremo que por ahora se descarta.